Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Aquí Sanford comentando otro episodio más de Bioshock 2 ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien Bueno, nosotros seguimos justamente donde lo hemos dejado en el anterior vídeo ¿Os recordáis? Hostia, que acento andaluz me ha salido, ¿eh? Os hemos dejado Recordáis que estamos aquí en el tren en Fontaine Futuristics Ni más ni menos que nuestra última parada aquí en Raptor Para descubrir dónde demonios está Eleanor Y rescatarla de las garras de Sofía Lam, que nos la arrebató Y hemos pasado por el parque Dionysus Hemos conseguido cosechar, bueno, rescatar las tres Little Sisters Le hemos dado caza a Stanley Poole porque no se merecía vivir Después de que nos contaran nuestra hija y Sofía De Sofía no me fío, pero de nuestra hija y tanto, por supuesto Entonces nos dijo que la convirtieron en Little Sister Por culpa de él Y nosotros somos lo que somos también por culpa de él Y entonces pues dije Oye, este no puede salir impune, me da igual Pero yo creo que tenía que tener, teníamos que La vendetta fue demasiado heavy Entonces le dimos caza y llegamos a Fontaine Futuristics En el vídeo, al final del vídeo anterior Ya está jefe, última parada Aquí es donde tienen a Eleanor Su madre está usando a Adam para llenar de mentes y recuerdos a Raptor A la pobre chica Cree que la convertirá en una santa Si no me equivoco Eleanor está en un lugar muy oscuro Y para que sigas con vida Hay que encontrarla rápido Vale, pues hay que encontrarla Nuevo objetivo, entra en Fontaine Futuristics Mira, ¿veis? Hemos pasado el Atlantis, Ryan Amusement Park Pauper's Drop El Parque Dionysus junto con la Avenida La Sirena Y Fontaine Futuristics Y supongo que el rojo es donde tenemos que ir Entonces Vamos a avanzar A ver si podemos ya liberar a nuestra querida Little Sister Estas instalaciones pertenecen a la ciudad A Ryan Industries Hasta que remitan los desórdenes Aunque es una desgracia haber tenido que tomar estas medidas Debo admitir que es gratificante ver este edificio condenado Fontaine ha desaparecido Lam ha desaparecido O casi Al fin estoy solo Solo con mi ciudad Ay, Ryan, Ryan Ese que fue todo de las manos, colega Vale Lam is watching Te observa Vale Munición de perforante Perfecto Bueno, pues aquí ya está Solo empleados Oh Regalo Eres un maestro de investigación Chaca el máximo partido Las bonificaciones de daño desbloqueadas Con la investigación de daño No me gusta, tío Esto es que no utilizo nada de esto Agua mineral Con 5 pavos Y... Vale Perfecto ¿Y esto? Perfecto Poco a poco nos vamos recuperando Sí señor O me muere Octubre de 1967 Hola Me llamo Gilbert Alexander Y para cuando oigas esto Estaré clínicamente loco Estoy grabando estos diarios Como precaución En un último intento Por ayudar a tratar Conmigo A cualquiera que pueda Amenazar Mi próximo mensaje Te espera Tras el control de seguridad El bioscanner Se asegurará De que estás Lo bastante cuerdo Como para usarlo Te recuerdo Gil Objetivo actualizado Encuentra la siguiente Programación de Gil Alexander Gil Alexander Según creo Estuvo involucrado En el desarrollo De Big Daddy Desde el principio Tendría algo que ver Contigo y con Eleanor Hijo Sí Ese es un pez gordo Creo que salía En el cuadro Que vimos Que salían Ryan Terenbaum Creo que salía ahí No sé si lo veré más de nuevo Bueno Volvemos fuera Tío Fontaine Futuristics Flipa tío Es que Es que es una pasada Está hecho con Tan cuidado Los escenarios Son una pasada Es que yo me quedo No se puede pasar No hay nada No es que yo busco Ando buscando Adam Mira por ejemplo Esto Hostia 1015 de Adam Telita Que ya tengo Voy a tener que gastarlo Porque si no Una caja Botiquín No tío No me quería No hay nada Vale Por aquí Que pasada Mira tío Como brillan las flores Bueno las flores El coral Las algas Ya digo yo las flores Madre mía El Homo Sapiens Este Bueno Ya llegamos Trenamos Estás despedido Bueno A ver Esto Escafandra Esto ya tengo Estás despedido Pues que Despedido quedaste No Tienes paso de beber Espera 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 Alex Magno Vamos Vale ¿Tú qué? ¿Quién eres Con que quieres Seguir llenándote Los bolsillos A cuenta de fontena ¿No? Yo soy La persona jurídica De esta empresa Soy Alex Magno Alex Magno ¿Sabes quién es? ¿No? ¿Sabes quién es? ¿No? ¡Oh! Es Eh Vamos Señora Muérese Adiós La han enviado A la luna Uff Ven aquí No Bueno No quería los trampa No quería trampas No quería trampas Bueno ¿Dónde está? No los veo Tío Ala Cascarla Mierda No Bueno Que vale Ya está Me que Alex Magno Mierda Tiene que ser Gil Alexander El mismo que dejó El mensaje Que estamos siguiendo Es lo que iba a decir Yo Está como una chota Si Y lo parece bien Porque está Absolutamente Ido de la olla A ver Vamos a ver Que Vale Vamos a pillar Una jeringa Vamos a pillar Remaches Pesados Si Me interesa Ahí esto Vale De estos no Vale ¿Qué más hay por aquí? Arpón Trampa Hostia Lo tengo muy alto Tío A ver Pues aquí no hay nada más No Venga va Hay que seguir ¿Y aquí? Remache pesado Una ira de lujo No son dos O sea Tampoco es que te den aquí El oro y el moro Y Por aquí ¿Qué hay? Hostia Que puntazo Tío Ah no Ya no Solo Solo una vez Claro Vale Esto Vale Pues venga Vamos pa'lante ¿Qué coño es estado finado? ¿Qué coño es estado finado? Por favor Confinado Bueno ya viene el loco ¿Qué es esto? Mi secretaria responde por ti Delta Ehm Eres uno de los antiguos protectores ¿Verdad? Un gran producto Delta Excelente El duradero Oye No mires ahora Pero creo que uno de tus antiguos colegas Quiere darte la bienvenida A la oficina Oh no Bueno Ven aquí Vamos Me voy a dar yo la bienvenida Con el puta Como chupaste Como chupaste Fuad Designación Delta Fuad Estad actualizado Estad activo Acceso concedido Como chupaste Vale Venga va Pa' dentro No Esto no Hola Hola Me he expuesto a una dosis masiva De Adam Para cuando oigas esto Habré activado todas las defensas De las instalaciones Tú amigo mío Tendrás que atravesarlas Y acabar conmigo Espero que sepas que Si hubiera podido hacerlo yo Ah Una buena noticia Es la petición más rara Que me han hecho nunca Puedes usar el diario que hay Bajo esta pantalla En el detector de voz Para entrar en la sala De seguridad La contraseña es Agnus Dei Vale Es la Es la petición más rara Que me han Agnus Dei Vale Pues Agnus Dei Lo he dicho La petición más rara Que he escuchado nunca Tío Vas a tener que acabar conmigo Pues venga Vamos a acabar conmigo Diga la contraseña Para entrar Agnus Dei Vale Acceso concedido Saludos Bill Alexander Muchas gracias Muchas gracias Te he oído Mi imagen es propiedad De la compañía Delta Igual que tú No volveré a permitírtelo Este tío está muy loco Está extremadamente loco Diga la contraseña Para entrar Te lo advertí Bueno tú Bueno tú Loqueando la cerradura Por voz Con ese horrible canturreo Busca alguna forma De sabotear Su control De la seguridad Del edificio Vale O sea que tú No te pidas No pierdas el tiempo La sala de seguridad No está a tu alcance Si de verdad Quieres ayudar Hay que fregar Los baños Aquí tienes Un par de empleados De ayuda Bueno Ábrele A ver tú Vale Uf Hostia estoy A ver ¿Dónde es? ¿Dónde tengo que ir? Llegar a Jill Arrebátale a Jill Los sistemas de seguridad Jill En su actual forma Mutada y demente Está usando su control De los sistemas de seguridad Fountain Futuristics Para denegarle La entrada a la oficina De seguridad Encuentra el modo De arrebatarle ese control Para poder entrar en la oficina Y escuchar sus siguientes instrucciones Bueno Tenemos que Inhabilitar el sistema de seguridad Pero vamos a explorarlo He visto Aquí ¡Hombre! El regalo que me dejé En el nivel anterior Vale A ver Padre exigente 100 pavos Y 120 de Adam Vale Si interrumpen a tus pequeñas Hostias Pues mejorado Es que no sé si se Si se acumulan Tío Si puedo usar los dos Pero bueno Voy a Voy a sustituir El de padre orgulloso Y voy a ponerlo Aquí Vamos a comprar Esto va Mejora de salud Mejora de ranura De tónico genético De momento ¿Cuál podemos? Gente Ponemos No Manitas Padre orgulloso Cúralo todo Especial No Vamos a ver Lo que hay por aquí Electro rayo 3 Me lo quedo Todos los ataques Desencadenan relámpago Encadenado Cárgalo Manteniendo Presionando Para liberar una tormenta eléctrica Continua Flipa Tío Cada rayo afecta A más de un enemigo Cárgalo Para desencadenar Una tormenta De mal Perfecto A ver Rápido Hipnotizar Trampa Nube de insectos Señuelo Diana Telekinesis Desforador Piel eléctrica Portocircuito Hombre El de piel eléctrica Está muy bien De acuerdo En el 1 A ver Que más hay Infierno andante Un observador Pirateador Rápido El pirateado Tiene menos Menos fases Guau Hostia Aquí hay un mogollón De cosas guays Vamos a poner Pirateo Rápido Vale Vamos a poner Especto Experto F Bueno Vale Ponemos este Ahorradores Dos Me estoy Me estoy dejando El Adam aquí Voy a ponerlo Aquí Pirateo 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 Otro Vamos a poner Este Vale Pues hombre Yo creo que ya está ¿Eh? Delete Pirata 2 Cada vez que lo No Este no Oye No hay Experto médico Un botiquín más Claro Tío Ese me Me echaba Me echaba de menos Tío Perdón Perdón gente Me estoy aquí Liando A comprar Y vamos a poner Este Venga va Vale ya está Se acabó Chaval Lo que me han pillado ahí Ya verás Vale Esto Remache Y si caigo ahí Se acaba el pirateo Fantástico Si Felicidades Le has ganado Una batalla mental A un electrodoméstico Ay Jill Jill Vamos a pillar esto Y ya está Vale A ver Hombres ¿Tú qué haces aquí? Lo sabía tío ¿Qué haces tío? Aquí no puedo No 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 Nada 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 Es que lo he pensado En el último momento Que se levantaría Tío Vale Perforante Perfecto Bueno pues aquí me he equivocado Eh muchachas Damas Aquí el que ha pasado Algo raro Ha sido en el de hombre O sea Me callo la boca Pérdigo De fósforo Vale Pues ¿Qué os parece? Vamos Vale Vamos a cambiar Vamos a poner Guau Vamos Perfecto Hostia Como ha chupado Chaval Venga Ven conmigo Ven conmigo Que vamos a comprar Porque ya Tengo la cartera llena A ver Vamos a pillar Remaches Proyectiles Vamos a pillar Fragmentación Vamos a pillar Remaches Ya de paso Y Arpones No Estos son trampas No Paso Vale Y Alguna jeringuilla Mira Aquí tenemos Aquí tenemos Un 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 Ángel Vale Vamos a piratearlo No No Vale Vale Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Hostia tío Es que Es que La despicho En el momento Peor A ver Vamos a poner Cinco Vamos a Antipersonal Esto si Me interesa No hay nada más En realidad Vale Vamos a pillar Esta jeringuilla De aquí Y vamos a empezar A poner Mini torretas Van a venir De aquí Fijo O sea que Vamos a poner Uno aquí Vamos a poner Uno aquí Mire para allá Y yo me encargo De los de delante Y Remaches Trampa Porque vendrán De aquí Fijo O sea que Vamos a poner No te atrevas A tocar Ese relé De señales Delta Vale Diez veces Más Que tú Ya sabes Que si algo Me dicen Que no lo haga Yo lo hago Automáticamente De lucharse Buah Estoy dejando Esto bonito Ah Y en otro sitio Van a Aquí Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Cinco Y de paso Aquí Buah Como le he dejado todo Venga ya está Sí Aquí estamos Vamos No puedo subir aquí Me iría mejor Vale Vale Como mola lo de que carga El rayo Tío Vamos ¿Qué estás? ¿Qué? No Aún Vale Vale Venga Sí Vale 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 Esto 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 Vamos a pillarlos Todos Guau Aquí se han comido Absolutamente Todos los remaches Que había puesto Vale Cohete Cohete termodirigido Oh Qué bien Qué bien Vale Gracias Gracias a los nuevos plásmidos Que estamos desarrollando En Content Futuristics Todo es posible El poder de los dioses Es suyo Y todos nuestros procedimientos Son rápidos Indoloros Y seguros Guau Hija de Venga Hombre ¿Qué le pasa a este navaro tío? Tienen ciertos problemas Vamos Vamos Vale Uno menos Estoy Muy decepcionado Delta La destrucción De los activos De Fontaine Se castiga Con el despido Inmediato Lo que eres Más claro Trabajo para ti Despedido 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 Si no trabajo para ti Si no me puedes despedir Campeón Oh Bueno 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 Vale 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 Fuera 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 Bueno Se le matan Tío A ver ¿Dónde hay un Este? Vale Las personas Metemos en ese traje Que llevas A criminales Delta Toda la sala de juntas Se reiría de ti Fuera De la ciudad Estás como una puta cabra Tío A ver Así se hace Hijo Parece que una especie De relé pirata Tiene a todos los bots Bajo su control Ya veo Ya Encuentra al resto Y cárgatelos Directamente A eso voy Pero primero Tengo que recolectar Majo Vale Vamos a Tengo mi Pero esta Esta zona es fácil Venga Vamos a guardar Que lo hemos guardado aún A ver si la vamos a cagar ¿Cuántas hay aquí? Tres Tío Vale Pues venga Vamos a poner La antipersonal Estoy usando de calor No, tío ¿Qué quieres que te diga, eh? Iba mejor Vale Vale Vamos Que mate Hijo de puta ¿Dónde estás? Vamos Vaya Descárgate Acaíro Campeón ¿Dónde estás? No lo creo Adiós 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Quita del medio Joder Joder No A ver Eh Pirateo Venga Venga Hazme tuya Vale Vale, vale Me emociono Yo diseñé Esa máquina Delta La manoseas Como un Babuino amoroso Porque yo soy el master Del universo ¿Dónde están? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde coño? Joder Joder Tío Voy a tener que comprar Botiquines ¿Por qué? ¿Dónde estás? Bienvenida A la primera planta Vale Bueno A ver si nos tranquilizamos Vamos a Rescatarla Nunca descansas Aquí en Rapture Vale De nada Mona ¿Dónde están? Tío Me veis un poco Harto Ala Si fuera poco Vamos a pillar Botiquines Tío Porque ya empiezo Y Joder Hostia Arpones Tío Si aquí está Hay mogollón Tío He cogido Un diario ¿No? Vamos a Escuchar Este primero Palabra Eleanor Hace muchos años Desde mi último diario Eleanor Madre encontró Una forma De rehabilitarme Psicológicamente Pero no puede Eliminar Esta Esta Cosa De dentro De mi cuerpo Me miro en el espejo Y veo Un monstruo Recuerdo muy poco Solo una sensación Artificial De paz Y un hambre Compulsiva De Adam El doctor Alexander Intenta ayudar A adaptarme Es responsable De parte De mi estado Pero quiere Intentar arreglarlo Pues ahora Me parece Que está como Una chota Vale Bueno A ver Eh ¿Qué tenemos Que hacer? Es que Ah vale Si los relés De seguridad Eh Tengo que buscarlos Aquí había uno Oye Soy yo O van apareciendo Cosas tío Porque he pasado 50 veces por aquí Y siempre Encuentro algo ¿Veis? Bueno no Este no Bueno a ver Vamos arriba ¿Veis tío? Es que Joder A ver ¿Qué hay por aquí? Estos están vivos Estos están vivos A ver A la cabeza Podré o no Y se queda tal cual Vale Vamos Venga Fantasma Mis arpones ¿Dónde están? Aquí Uno Hostia Este pavole Le puse dos Una para la señora Vale Ya los tengo Vale Entonces ¡Oh! ¡Oh! ¡Dámelo Sí nena! Lo recuerdo Tío Lo recuerdo Perfectamente Es el que se transporta Tío Lástima tío Que no me pueda transportar A ver Vale Y ni torreta Proyectil sólido Y doce de Normales Vale Bueno Ya está bien Sí Perfecto Vamos a curarnos Y aquí me darán un botiquín ¡Dámelo! Tenía otro diario Parece que la cárcel fue una bendición Ryan ha muerto a manos de su propio hijo Pero me interesa mucho más el programa de compulsión instalado en su hijo Codificado como WYK Era una especie de gatillo verbal Que el chico obedecería como una orden infalible En cierta forma Este triste ser Este medio hombre ¿Quiere? Había escapado del yo Sumamente inteligente Pero sin libre albedrío Con todos sus útiles puntos ciegos ¿Y si hubiera sido adiestrado para defender el bien común? ¿Y si fuera un voluntario? Con esa infracción te has ganado otro cachete en la nariz, chico Un cachete en la nariz ¿Escucháis que hablaba del... Del protagonista del uno, eh? Vale, ya está, ya está Se acabó No, tío Vaya lags que me hace el juego, tío Pues venga, va Fuera Otro relea a la mierda Vale Uh, bien Bien, 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 bien Me gusta Me gusta ¿Qué pasa? ¿Sabéis cuál es el problema de estos auriculares? Que no me escucho yo mismo Entonces grito Oye, tío, empezamos, tío Bueno Sí, tío, ya empezamos ¡Sorpresa, Delta! Vale Vale, tú troleame Sígueme troleando Joder, macho Lo voy a coger y desaparece Vale, pues entonces Tenemos dos A ver, espérate Dos de cuatro Nos queda la mitad Oye, y... Pintadis, tío Vale No, no Si tú no quieres No te voy a coger Esto está claro Ven aquí Vaya manera de chupar Vaya manera de chupar No sois rivales No lo veis Que no lo sois La familia Fontaine Este es Frank Fontaine La señora Fontaine No sabía que tuviera Un hijo No supongo Es el hijo Y aquí tenemos Otro relé Aquí hay Gol Esto Vale Pues venga Vamos a romper Esto Tres de cuatro Nos queda uno Vale Un momento Esto me acordaba, tío Lo que no me acordaba Es de lo que había, tío Espera Que tengo el diario anterior Que he cogido Siempre voy uno por detrás La investigación con plásmidos Necesita sujetos de experimentación Humanos Es nuestro pequeño secreto sucio Y para ser sincero Raptor no quiere saber nada de eso Siempre que el producto final sea bueno Los voluntarios Escaseaban A pesar del colapso económico Un hombre llamado Sinclair Nos ofreció un suministro ilimitado Nos Alquilaba Los sujetos Sedados Sin hacer preguntas Joder A ver Arpón Botiquines Fantástico Y remaches pesados Si señor Y como regalo Te dejo sin alcohol Cabrón Por hacerlo que Mentiroso Es un puto mentiroso A ver Todos y cada uno de los tiranos Vienen en busca de conquista Delta Fontaine Ryan ¿Qué te ha pasado loco? Pero un aspirante a César Debe aprender a temer las armas De sus camaradas Pregúntate ¿Qué tiene que ganar Sin que el tráiler de aquí? ¿Qué haces? Campeándome aquí detrás Un puto Un puto gallina Bueno pues esto ya lo hemos mirado Entonces No sé Tenemos que seguir la flecha Pero Esto ya está todo Esto Esta parte Yo quería el pesado Tío No No me vale la pena Oye Oye Tenía un remache pesado aquí ¿Dónde ha ido? Desaparecido Para variar Cada vez que Ryan aprieta las tuercas Sé que estoy un poco más cerca De vencerlo en su propio terreno Pero el terreno está cambiando Los chicos de Ryan vienen a asaltarme Creen que pueden llevarse lo que es mío Y tirarme a la cloaca Vienen a casa esperando un espectáculo Y no pienso decepcionar Eh Ryan ¿Quieres borrarme del mapa? Pues muy bien Dí adiós a Fontaine Hijo de puta Tío Atlas Vaya hijo de puta No nos la jugó Poder perforador Perfecto Sí, 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 sí Para mí No, tío No, tío Vamos Bueno, tío Oye, ¿quién? ¿Está bueno? Todo Ufff Joder, macho Aquí la peña como te deja El viaje ha hecho polvo Y tengo que comprar, tío Porque Oye, tío A ver ¿Vamos a comprarnos tartas y cosas de estas? Sí, porque Bueno, a ver Primero que todo, esto es lo más importante Esto, esto Una tarta Una lata Una tarta y una lata Una tarta y una lata Una tarta y una lata Una tarta, una tarta, una tarta Vale, ya está Vaya, vaya Mejunge, me acabo de meter aquí Alubias con tartas de crema Di que sí, sí, señor Madre tío Bueno, a ver Hostia, si llevamos 42 minutos y medio Bueno, gente ¿Qué os parece si lo dejamos aquí? Eh, antes que todo Vamos a guardar Que si no se me olvida Habéis tenido un corte raro Habéis tenido un corte raro Porque me he equivocado Y quería hacer Ponerme el plásmido De electricidad Y he apretado Sin querer el F3 El F3 para cortar la grabación Esto si habéis visto Un corte ahora Hace un par de minutos No sé cuánto Eh, ya veis que estamos aquí en pleno Vamos a poner esto Porque es que si no ya Es que me lo huelo Ahora ya me lo huelo Van a venir Y me van a interrumpir Y me voy a cabrear Y bueno, lo de siempre Tenemos una Little Sister rescatada Estamos en la zona final De este Bioshock 2 Pero aún queda chicha Aún queda bastante chicha Por rascar aquí En el mundo de Rapture Eh, un sitio Que recuerdo bastante Bastante Con bastante lucidez Este personaje carismático De Jill Alexander Que se autograba mensajes A sí mismo De él mismo Para acabar con él mismo Cuando esté completamente Mahara Esto es Es que es brutal, tío Esta narrativa La narrativa de este juego Es increíble, tío Y la ambientación Y la arquitectura La iluminación La sensación De que estás dentro De notar el frío De notar la humedad Me creeréis un exagerado Pero yo A cada paso que doy En esta ciudad Es que cada vez más Cada vez lo noto más Y me lo estoy pasando en grande Y más Si es con todos vosotros Lo dejo ya Muchísimas gracias Otra vez por pasaros En esta serie de vídeos Que es Bioshock 2 Un placer traerlas aquí A mi canal Un canal que quiero con locura Porque vosotros Lo hacéis grande Y no yo Muchísimas gracias Cuidaos mucho Y como siempre digo Darle a like Si creéis que el vídeo Lo merece Pasáis la voz Compartid lo que queráis Y nos vemos En el siguiente episodio De Bioshock 2 Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!